La marca país es uno de los conceptos fundamentales a la hora de instrumentalizar todos aquellos elementos con los que damos imagen exterior de los países. En el mundo hay 192 países reconocidos por la ONU y todos ellos tienen una promesa que hacer a los ciudadanos de todo el mundo. Recoger esa promesa e intentar transmitirla, en eso consiste la marca país. ¿Qué es la gestión de una marca país? Gestionar una marca país consiste en poner en un fondo común de conocimiento todos aquellos datos y todas aquellas propuestas que hace un país. Esas propuestas no pueden ser independientes, no pueden estar cada una con unos en un sentido. Tenemos que reunir aquellas propuestas que sean turísticas, aquellas propuestas comerciales, aquellas propuestas políticas, como no, económicas, de diplomacia, todas aquellas propuestas, por supuesto deportivas, meterlo en el mismo paquete e intentar gestionarlo desde esa promesa que hemos dicho antes. Las crisis y las no crisis no deben cambiar nada. O sea, la gestión de una marca país es un concepto de Estado. No hay que tener una marca país en momentos de crisis. Cuando hay que tener una marca país es continuamente. En momentos de crisis y se ha gestionado correctamente, tendremos gestiones más rápidas que otras. Si no hemos gestionado la marca país y cada uno está luchando en este, tirando de la cuerda por su lado, pues las crisis serán más profundas. Las crisis las vamos a sufrir siempre. Lo que ayuda la marca país es a gestionarlas adecuadamente. La marca España es y debe ser líquida. O sea, la marca España, la sociedad está en un proceso de cambio. Y la marca España tiene que hacerse preguntas fundamentales que como nación a veces no nos hemos hecho nunca. Entonces, para poder gestionar una marca hay que tener más preguntas que respuestas. Quizá en los momentos en los que estamos es cuando nos estamos dándonos cuenta que este país lo que necesita no es tanta respuesta y sí buenas preguntas. Para gestionar una marca país, sobre todo, tiene que haber personas preparadas para hacerse preguntas todos los días. Y dentro de esa, o que llamamos crisis, no cabe duda que lo que necesitamos son buenas preguntas y buenas respuestas. ¿Qué es lo que se llama España? En Argentina, difiere absolutamente del tema de la imagen de España en Chile. Cada uno tiene una percepción diferente de nosotros. Y el intentar generar una única imagen exterior es un error. Y la diplomacia lo sabe. Y la diplomacia pública intenta limar esos errores. ¿Qué es lo que se llama España? Unificar en un único lugar las decisiones críticas sobre lo que es la imagen y no tener 14 organismos diferentes, cada uno con su presupuesto, haciendo la guerra por su lado. Esa es la primera consideración. Y luego, la decisión de un tema de Estado a la hora de llevar la imagen común. Yo creo que la persona que está más preparada en este país y además que le daría sentido al trabajo diario como Estado, sería el príncipe de Asturias, sería la persona adecuada para llevar a cabo un proyecto como este servicio de inteligencia de lo que es una marca. Igual que tenemos servicios de inteligencia estratégico-militares, tengamos servicios de inteligencia que nos hablan de cómo está la reputación de nuestro país y los diferentes organismos, países y qué es lo que pretendemos de cada uno.